¿Qué es el equipo de Línea 3? Está dentro de las posibilidades Pasa que bueno, también el gol que nos alunan lo anula muy mal Porque el Lyman lo cobró y el referee no lo cobró Entonces son todas contras, viste que a veces por ahí se abre más el partido con ese gol Y esto no quiere decir que el árbitro haya incidido Pero bueno, fue un gol legítimo La pelota ya había entrado y después cobra el foul El Lyman la vio clarita, lo cobró y por ahí no te lo dan Entonces por ahí tenés que hacer el doble de sacrificio Vamos en busca de tener una racha positiva Que por ahí nos deje ganar dos o tres partidos Que el equipo si por ahí se irá finito lo merece Porque genera demasiado Y por ahí no se refleja después en los puntos Pero bueno, estamos tranquilos por eso Porque el equipo genera, el equipo juega bien por momento Lógicamente el rival también juega y te domina por momento también Pero lo importante es que el equipo genera situaciones Y bueno, a la espera de que se nos abra el arco también a nosotros